Ciallasca, Centro de Instrucción Aeronáutica, Inter Aviation Services. Somos un centro de instrucción aeronáutica certificado por el Instituto Nacional de Aeronáutica. Prestamos servicios de instrucción aeronáutica para el público en general y empresas del sector. ¿Quieres ser tripulante de cabina o despachador de vuelo? Pues tienes que tener un certificado que te permita viajar por todas partes de Venezuela y el mundo. Centro de Instrucción Aeronáutica, Inter Aviation Services. Ciallasca, volaré. Centro de Instrucción Aeronáutica